Muy buenas tardes. Hoy estamos en un espacio del Museo Dialoga, un programa muy especial que vamos a tener hoy en compañía de un gran amigo, ¿verdad?, de un gestor cultural llamado Alberto Arce. Alberto Arce es un autodidacta, es una persona que trabaja con el tema de la cultura, que tiene una larga trayectoria, conoce mucho sobre el ambiente de producción audiovisual, pero además de ese trabajo que hace Alberto con las comunidades en materia audiovisual, Alberto es poeta, y Alberto ha publicado una serie de libros, que por aquí tengo los títulos, Hombre alado, poesía del año 1996, Lentes para la Medianoche, que es del 2006, así como también otras publicaciones y otras participaciones en el mundo de las artes. De Alberto podemos hablar mucho en esta presentación, pero más allá de ampliar esto que yo creo que le corresponde más al diálogo que vamos a llevar a cabo ahorita, yo quisiera destacar que Alberto es el creador del proyecto audiovisual alternativo TraumaFiend, y ese proyecto ha sido muy generoso, ha dado muchos frutos, y bueno, qué mejor que Alberto para comentarnos toda esta experiencia. Le quiero presentar también a mi compañera Ana Sofía Leiva, quien nos acompaña hoy, historiadora, bienvenida Ana Sofía también. Ana, adelante. Bueno, tal vez antes de darle la palabra a Ana, quisiera eso sí, mencionar que este es un espacio producido por el Museo de Cultura Popular y por la Escuela de Historia de la Universidad Nacional. Ahora sí, Ana Sofía, bienvenida. Bueno, buenas tardes a ambos. De antemano me disculpo por algún ruido, pues por acá está lloviendo bastante. Bueno, pues un placer estar aquí dialogando, la verdad que muy agradecida por la invitación. Y creo que actualmente en este mundo que se mueve, verdad, cada día más rápido, que nos enseña a consumir cada día más rápido, este tema de lo audiovisual se vuelve una herramienta muy, muy indispensable para la difusión del conocimiento en general y para poder llegar a muchísimas más personas, verdad. Lo audiovisual siento que cada día va ganando muchísimo más espacio en el tema de la comunicación y consumimos, pues muchísimo más rápido toda la producción audiovisual por encima de lo escrito. Entonces, pues básicamente para mí como lo más primordial en este diálogo sería establecer cuáles son estos retos que implica la producción audiovisual actualmente en términos de toda esta gran, en este mundo que consume tan rápido, verdad, que consume tantas cosas que constantemente se nos está mandando y mandando información. Entonces se vuelve un reto, verdad, que lo que produzcamos se consuma de alguna forma y que logre tener un buen alcance. Y además que, bueno, como les decía, la producción audiovisual se convierte para mí en una herramienta muy, muy estratégica para la difusión del conocimiento. Entonces, ¿cuáles son como estos retos en la producción audiovisual, verdad? Que siento como en este momento como un tema muy importante. Claro que sí. Bueno, primero que nada, yo le agradezco a Pablo esta invitación, verdad, a este interesantísimo espacio para dialogar de, bueno, de una multitud gigantesca de temas. He estado por allí viendo los otros programas y siempre son temas sumamente interesantes, importantísimos, verdad. Y el día de hoy, pues sí, estamos acá, verdad, para hablar un poquito sobre este trabajo de la producción audiovisual que a nivel porcentual, digamos, es lo que yo más hago, verdad. Producción audiovisual de diversas índoles, desde el índole comercial hasta el índole un poco más alternativo, verdad, y sobre todo la parte documental que es a lo que más nos dedicamos en esta pequeña productora, verdad, que tengo yo a mi cargo, verdad, y donde también colaboran otras personas, verdad, porque la producción audiovisual es imposible trabajarla sola, verdad, pero por allí tratamos de llevar este trabajo a veces muy solitario, verdad, pero en algunos casos sí se requiere de la colaboración de un grupo de personas que siempre y desde el principio del proyecto han estado anuentes a colaborar y que tienen una visión muy afín también al tipo de enfoque, digamos, o de producción que realmente nos mueve. Claro. No, creo que es valiosísima la producción audiovisual actualmente, es un tema que tiene que explotarse muchísimo más, bueno, creo que hay que ir con ese cambio, verdad, la tecnología ahora actualmente nos permite muchísimas, digamos, tomas diferentes, muchísimos más alcances que antes no se tenían, entonces, pues nada, creo... que es valiosísima la producción audiovisual, democratizar, digamos, en verdad, que ya es tener como más alcances, no me parece súper valioso. Creo que se nos está quedando un poco pegado. Sí. Ahí tal vez lo que podemos hacer, Sofía, es apagar la cámara, tal vez eso ayuda para poder tener más fluidez en la conexión, pero retomando un poco lo que dice Sofía, Alberto, no sé si me escuchas, verdad, esos desafíos que hay hoy para producir audiovisualmente, ¿cómo lo ves vos desde tu mirada de productor? Claro que sí, este... como mencionaba la compañera, verdad, muy acertadamente, cada día la producción audiovisual se transforma en, creo que la herramienta número uno de consumo a nivel mundial, a nivel de redes sociales, este, el porcentaje de personas que consumen video cada día es más y más y más verdad, es una cosa, es una budágine a veces que asusta un poco, ¿verdad? Claro. Y entonces todos los días se están produciendo audiovisuales, desde el plano más profesional hasta el semiprofesional y el porcentaje más alto que es el que nos permite, a todas las personas que tenemos un dispositivo que nos permite grabar video, crear nuestros propios contenidos, verdad, con la llegada de los teléfonos inteligentes se democratiza el acceso a estos dispositivos, verdad, esto no era posible antes, ahora cualquier persona que pueda tener un teléfono tiene la posibilidad de crear su propia producción y sobre todo, y lo más importante, y a mí me gusta verlo así, aunque sabemos que contenidos hay de todo tipo, ¿verdad? Y hay cosas pues un poco complicadas de consumir, ¿verdad? Pero pienso que lo que más nos permite esto es justamente que nos da palabra y nos permite contar nuestras propias historias, nosotros siempre lo manejamos conceptualmente desde este aspecto, ¿verdad? Ahora bien, esas historias pueden también tener situaciones complicadas, ¿verdad? O nos pueden contar informaciones que de repente pueden ser contraproducentes, chocantes, retadoras o incluso en algunos casos, ¿verdad? Se pueden producir contenidos de índole bélico o de índole violento, ¿verdad? Y a esto justamente nos enfrentamos ahora, cómo, digamos, filtrar el tipo de información que nos llega, ¿verdad? Porque a través de las redes sociales, pues ahí nos llega de todo, ¿verdad? Y esto es como uno de los retos más importantes a los que nos enfrentamos actualmente. Pero volviendo, digamos, como a la raíz del tema, el audiovisual está, creo que más, como nunca en la historia, actualmente está en las manos de todas y cada una de las personas, ¿verdad? Y estos pequeños aparatos nos permiten en el instante y en tiempo real, que eso es algo también que cambió con las redes sociales, dar a conocer lo que ocurre en el mundo entero, ¿verdad? De las noticias, de sucesos, como ahorita, por ejemplo, con el tema de Ludacán, ¿verdad? Cómo las personas se transforman en las transmisoras del conocimiento, en las transmisoras de esas noticias, ¿verdad? En el momento exacto. Y que eso nos ayuda también a tener una visión más contextualizada, digamos, del mundo, ¿verdad? Ya no tan parcializada como tal vez ocurría hace algunos años atrás. Y se transforman en herramientas sumamente importantes, ¿verdad? Para, para justamente esto, ¿verdad? Para dar a conocer. Pablo, tenés el micrófono apagado. Ok, Alberto, gracias. Alberto, ¿y cómo se produce ese interés tuyo por las comunidades, por el trabajo con las comunidades, llevando esa producción audiovisual, justamente? Sí, bueno, yo, aparte de la producción audiovisual, también me dedico a la, a la, a la gestión cultural, desde hace un poco más de, de 10 años. Y ese trabajo de gestión cultural me llevó, justamente, a trabajar con las comunidades, diversas comunidades, sobre todo en la parte Cadíben, a parte norte. Y una vez estando allí, gestionando con las comunidades, estableciendo proyectos, acompañando procesos, pues se daba uno cuenta que, aunque de repente dentro de los proyectos no se vislumbraba, digamos, como una documentación de estos, de este tipo de trabajos, pues aprovechando que uno tenía el conocimiento de estas herramientas, pues empezamos a documentar un poquito. De una forma u otra, esto creó como una especie de, de, de ola y se generó también como esa necesidad. Ok, se están trabajando muchos procesos, pero casi ninguno se está documentando. Entonces, esto dio pie a que justamente empezamos a documentar, este, en las más remotas comunidades, digamos, del, del, del país, ¿verdad? Y eso fue sumamente interesante porque, eh, a través de la cámara uno también puede tener una visión diferente, eh, de las comunidades. Y, lo más importante, que las comunidades también a través del mismo ojo de la cámara pueden devolverte también un montón de cosas. Ese fue como un primer acercamiento, ¿verdad? Este, y luego ya como a, eh, a un nivel un poco más personal se empiezan a crear proyectos, este, que tenían mucho que ver con, con la, con la creación de contenidos, pero desde la óptica de la comunidad, ¿verdad? Ya no solo era como una cuestión extractivista, ¿verdad? Como de llegar y, y llevarnos esta imagen, esta otra imagen y documentar, este, algunas prácticas, este, incluso muy íntimas de, de algunas comunidades, ¿verdad? Sino que era más bien como, ok, aquí está esta herramienta, eh, en un pequeño taller podemos aprender lo más básico y ahora sí, tomen ustedes el dispositivo y sean ustedes más bien los que nos cuentan desde su óptica qué piensan, cómo ven su propia comunidad, ¿verdad? Entonces, eh, empezamos a trabajar un poquito con esta metodología de, de cine comunitario, ¿verdad? Donde lo que se hace es que se le, se le da herramientas a la comunidad para que puedan, este, ellas mismas, ellos mismos, empezar a generar sus contenidos, este, sin contaminación externa, digamos, ¿verdad? Sin, 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 sin esta, sin esa visión, digamos, vaya centralista de que las cosas se hacen así o así, ¿verdad? Sino que más bien ellos se apropian un poco. Y así inicia un poquito, digamos, como todo ese proceso que nos llevó desde el año 2013 y hasta la fecha a dar talleres en diversas comunidades, sobre todo en la provincia de Limón, donde se han capacitado ya un poco más de 100 personas, este, en diversos talleres dirigidos a adultos mayores, adultos, adolescentes, niños, y donde ellos mismos han ido en el tiempo creando sus propios trabajos, se han transformado en, en los propios reporteros de sus comunidades, este, y nos dan a conocer, digamos, su, su propia perspectiva, la perspectiva real, que es el de las personas que viven en las comunidades, no de la del reportero que llega de afuera, y nos dice, bueno, esta comunidad es tal, y tal, y tal, y entonces eso ha ayudado también a desmitificar, demitificar, digamos, un poco también algunas visiones externas que se tienen sobre algunas comunidades, por ejemplo, como toda esta visión sumamente violenta que se tiene sobre la provincia de Limón, que, por demás, está súper herrado, obviamente que tenemos ese fenómeno como en todo el país, ¿verdad?, pero no es como lo pintan muchas veces, y estos procesos ayudan justamente a que las comunidades cuenten su propia verdad. Bueno, yo no sé si ustedes me estarán viendo bien, pero bueno, aquí al menos donde estoy, está lloviendo bastante, bastante fuerte, entonces creo que la señal se va en repetidas ocasiones, bueno, parte de estos problemas de la pandemia, ¿verdad?, este distanciamiento, pues nos lleva a esto, y cuando menos tiene que fallar, más falla, pues así funciona esto, ¿verdad?, pues en poquito alcance, porque sí se ha pegado bastante, me parece increíblemente valioso que sea, digamos, la misma gente quien tenga la participación, digamos, como que ellos mismos vayan construyendo quiénes son, y por supuesto, digamos, que esto tenga una producción audiovisual, que como lo estábamos hablando al inicio, para mí tiene, actualmente en este mundo que consume lo audiovisual, tiene más alcance, o pretende tener más alcance, entonces, como en algún momento lo dije, consumimos más lo visual que lo escrito, y me parece que hacia esto tiene que ir, digamos, la difusión del conocimiento, y todavía más si la producción audiovisual es una herramienta que le permite a las comunidades, pues apropiarse de su historia, de quiénes son, y darlo a conocer hacia los demás. Entonces, en aras de todo esto, me parece que la producción audiovisual es una herramienta valiosísima, la fotografía también es un elemento muy importante, no es solamente hay un lindo recuerdo, sino que captura ese momento y le das perpetuidad en el tiempo, en fin, me parece, a lo poco que he podido escuchar, porque como les digo, que la señal es bastante deficiente, está lluviendo muy fuerte, me parece sensacional, tuve la oportunidad de ver algunos de los videos, por ejemplo, me cautiva bastante este, el de la casa de Alfredo González Flores, que son estas mismas personas que estuvieron ahí y que de alguna forma participaron, quienes narran, digamos, esta misma casa, ¿verdad? Entonces, bueno, me parece maravilloso, la verdad que sí, y ahora, pues, dialogando con el museo, pues me parece que los museos en general, y este museo de cultura popular también, digamos, tiene que ir en la búsqueda de este alcance visual para otras personas, para que, digamos, este conocimiento que tiene el museo no se quede solamente en la misma comunidad en la que está, sino que trascienda a esta comunidad que tenga un alcance mayor, y bueno, pues, por supuesto, de acuerdo, pues, al público que quiere ir, ¿verdad? Porque esto es otro tema muy interesante en los videos, ¿hacia quién va dirigido? ¿Ese es persona joven? ¿Es personas más adultas? ¿Quiénes lo consumen más rápido? ¿Cuándo sería bueno publicarlo? ¿Cuándo no es bueno hacerlo? Entonces, bueno, la verdad que, como les decía, para mí, la producción audiovisual es un elemento muy, muy importante, y que todos, digamos, de alguna forma deberíamos de tomar conciencia de ella como herramienta, pues, sí, obviamente, hay personas más especializadas que se dedican al estudio de esto y demás, pero creo que, en general, al menos en la disciplina en la que yo estudié en mi historia, me parece que es importantísimo tener conocimiento de estas nuevas formas de difusión del conocimiento, para que no se quede solamente en los espacios académicos, porque, como bien lo estás diciendo acá, le da participación a muchísimas más personas, y como herramienta me parece fundamental que todos, poco a poco, vayamos teniendo un poco de conocimiento sobre la misma. Exactamente, y creo que es fundamental también que las, justamente, que las instancias, las instituciones, las organizaciones, digamos, puedan dar un giro a la utilización de estas tecnologías, que ahora, bueno, como les repetía, se encuentran al alcance de nuestras manos, e incluso, este, mucha del, del, digamos, de muchos de estos, de estas capacitaciones, muchos de estos talleres, este, han girado actualmente al uso o a la maximización de los dispositivos móviles, ¿verdad?, porque es lo que la gente más tiene a su alcance. Entonces, este, hemos trabajado, justamente, en la creación de metodología, digamos que, en donde el dispositivo fuente es un teléfono celular, entonces, ya nos olvidamos un poco como de la cámara, ¿verdad?, que, aunque es muy accesible actualmente, ¿verdad?, obviamente no son todas las personas que tienen un acceso a una cámara, ¿verdad?, pero sí a un teléfono celular. Entonces, este, se trabaja justamente en cómo maximizar, cómo, cómo, este, utilizar el dispositivo de la mejor manera, ¿verdad?, cuáles son esos conocimientos básicos en la producción de una entrevista, ¿verdad?, por ejemplo, o en la realización de un pequeño cortometraje, de un pequeño documental. Y a partir de ahí, ¿verdad?, la gente empieza a formarse, y luego, este, nuestra experiencia ha sido que la gente queda muy satisfecha, porque justamente, este, reconoce, digamos, la diferencia que existe en el simple hecho de colocar un dispositivo a grabar y hacerlo con criterio, ¿verdad?, cuando ya tenemos claridad de qué es lo que queremos realizar, ¿verdad?, y entonces, cómo el mensaje que queremos comunicar cambia totalmente, ¿verdad?, y eso es sumamente importante también en la actualidad. En ese caso, Alberto, perdón, eso, disculpe, Alberto, vos mencionabas, ahora Sofía mencionaba la experiencia del documental de la Casa de la Cultura. Tal vez, Alberto, si nos contextualizas, si nos das un poquito más de amplitud sobre cómo fue esa experiencia. Perfecto, perfecto, Pablo. Sí, bueno, hace un par de años estuvimos trabajando en Heredia, con una serie de proyectos que desarrollábamos en la Casa de la Cultura Alfredo González Flores, en el centro de Heredia, más conocida como la Casa de la Cultura para la mayoría de personas, y uno de esos procesos que teníamos era un gran reto, porque teníamos el reto de rescatar, digamos, por llamarlo de alguna forma, o más que rescatar, bueno, en realidad no me gusta esa palabra, más bien como puesta en valor de una serie de eventos y de hechos que habían marcado la Casa tal y como lo es en la actualidad, ¿verdad?, como un centro que alberga conocimiento, que alberga cultura, ¿verdad?, y nos dimos a la tarea de rescatar una franja de tiempo desde una época específica, de un año específico a otro año específico, y para eso, pues, realizamos todo un, una investigación exhaustiva, con poquito tiempo, pero se hizo con muchísimo amor, donde a través de la conformación de un grupo de trabajo, este, con profesionales que venían de diversas áreas, ¿verdad?, de la historia, de la sociología, ¿verdad?, en mi caso, como de todo este tema audiovisual y de la comunicación y de la gestión cultural también, conformamos un equipo de trabajo donde exhaustivamente nos dedicamos a escarbar, digamos, en la memoria, en los archivos, sobre la memoria específica de un grupo de personas que fueron quienes sembraron, digamos, las bases para que la Casa de la Cultura sea lo que es hoy actualmente, todas las luchas, las vicisitudes que enfrentaron todas estas personas, ¿verdad?, la visión increíble que lo que lograron esas personas tener, el trabajo tesonero, ¿verdad?, las mil anécdotas, las mil historias, ¿verdad?, que esas personas contaron, ¿verdad?, de esa lucha que se dio año a año, ¿verdad? Eso fue lo que logramos amalgamar. Para mí fue una experiencia increíble y maravillosa porque, a pesar de que yo soy mucho de la visión autodidacta, digamos, ¿verdad?, y entonces no había tenido la oportunidad de trabajar prolongadamente, digamos, con un grupo con tales conocimientos. Entonces, en este caso, sobre todo con los compañeros de historia, ¿verdad?, fue increíble tener por lo menos una pequeña pincelada, ¿verdad?, de todo lo que implica generar una investigación histórica, ¿verdad?, generar una ficha museográfica, por ejemplo, todos los procesos que lleva, lo largo que puede ser en el tiempo, ¿verdad?, que nos puede llevar años incluso, y al final nunca llegamos como a una conclusión total, ¿verdad?, porque la historia es así justamente. Pero fue una experiencia realmente apasionante y, sobre todo, luego ver cuando el producto empieza a crearse, ¿verdad?, y se crea justamente a partir de este equipo multidisciplinario, ¿verdad?, donde todos aportan desde lo que conocen, ¿verdad?, y donde al final el audiovisual es solo el producto final, ¿verdad?, pero detrás del producto, ¿verdad?, hay un trabajo gigantesco y que al final logra el objetivo, que es comunicarle a las personas de una forma bastante amena, me parece a mí que quedó el material y también un poco inspiradora porque era como también parte de lo que se le quería imprimir, ¿verdad?, ese mensaje para que la gente conozca esta historia que la verdad que creo que muy pocas personas conocen sobre cómo fue que inició, ¿verdad?, y que detrás de lo que vemos ahora allí hubo una lucha gigantesca. Claro, sí. De hecho, bueno, el video refleja justamente esa multidisciplinaridad que mencionas y, por supuesto, la gran investigación y el trabajo que hay detrás. Yo me pregunto por acá, ¿qué sensación tendrán las personas estando frente a una cámara, ¿verdad? Es que es muy interesante sentirse, esta sensación de sentirse ameno, a gusto, de estar platicando, ¿verdad? Es un poco complicado porque no todos están acostumbrados a tener un lente enfrente. Entonces, el video se ve ameno, se ve cálido, uno se siente en la casa. Entonces, lograr todos estos elementos, pues no es fácil, no es fácil. Sí, justamente en la experiencia uno acumula o va haciendo acotaciones y anotaciones sobre diversas metodologías que uno encuentra en el camino que son las mejores para trabajar, ¿verdad? Y en este caso, pues lo mejor era justamente generar una conversación de amigos y de amigas, ¿verdad? Y justamente esas entrevistas se lograron, o esas entrevistas logran transmitir esta calidez justamente porque no es una cámara fría que está al frente, sino que teníamos a todo el equipo de trabajo, ¿verdad? Estaba sentado frente a los señores, a las señoras, ¿verdad? Conversando de tú a tú como si fuera una toma de café, ¿verdad? Si estuviéramos ahí conversando entre amigas, entre amigos, ¿verdad? Contando anécdotas, historias, ¿verdad? Entonces ya llegaba a un punto que yo creo que en la mayoría de casos lo menos que se acordaban es que había una cámara, ¿verdad? Y entonces es ahí cuando realmente se logra captar el alma, el corazón de las personas que están conversando y justamente creo que eso es como algo de los puntos altos, digamos, de este trabajo que se realizó el haber logrado ese hilo conductor, esa conexión que va directo a los sentidos y al corazón y al pensamiento de las personas que están frente a la cámara. No, claro, súper importante eso que estás mencionando porque recuerdo una ocasión que hice una observación indirecta y pues llevé la cámara y la cámara me cambió por completo la observación porque yo sentía a la gente como que me estaba viendo o que se sentían, ¿verdad? como observados y ya de alguna forma yo tenía como que tomar una serie de fotografías y yo sentía que las personas me estaban posando, que no lo estaban haciendo como normalmente lo hacían. Entonces sí como que eso es un reto muy, muy interesante y digamos hay que tener una experiencia metodológica como decías, bastante amplia porque si no pasan este tipo de cosas, recuerdo esa ocasión que yo decía ya esto no me funciona porque me están posando, no es lo que yo quería. Entonces desarrollar esas estrategias, esos mecanismos, bueno pues ya es con el tiempo, ¿verdad? Con la experiencia de ir grabando, de ir grabando, de tener pues ya una trayectoria porque eso para mí también es como un reto ahí que está latente cuando las personas no se sienten a gusto y que de alguna forma sí se refleja o que modifica lo que en esencia tenías pensado. Exactamente, la cámara es difícil de engañar, básicamente, entonces siempre si hay incomodidad de parte de la persona entrevistada se va a notar, ¿verdad? Va a ser muy complicado, digamos que las personas no noten, ¿verdad? Hay un hilo ahí que se logra generar sí o no, ¿verdad? No hay como puntos medios, es como que logras conexión o no logras conexión, ¿verdad? Cuando no logras conexión, pues la información que se obtiene, pues la información puede ser muy correcta y todo, ¿verdad? Pero se transforma en un dato frío, digamos, o en una información un poco distante, ¿verdad? Pero cuando conectas con el corazón y la persona se emociona porque se acuerda de aquello y empieza a contarte y así y allá y entonces es ese momento donde se logra... Sí, yo quisiera, claro, yo quisiera preguntarte si vos cuando comenzás un video, bueno, pues me imagino que ya llevas, digamos, una serie de pautas ya marcadas, pero de alguna forma en el camino esas pautas pueden modificarse. Es decir, cuando estás hablando con estas mismas personas, ¿se puede cambiar o se ha cambiado? Sí, de hecho, o sea, creo que el 90% de las veces la historia termina siendo otra. Siempre, ¿verdad? Hay dos tipos de trabajo, digamos. Hay el trabajo por encargo, ¿verdad? Donde tienes especificaciones muy específicas, ¿verdad? Y tienes que ir a esos objetivos para lograrlo, ¿verdad? Y a veces es muy rígido y no te deja salir de allí, ¿verdad? Entonces, se hace lo mejor posible y uno se mantiene en la línea. Pero cuando, digamos, tienes una contraparte contratante, por ejemplo, o son trabajos ya más personales, ¿verdad? Uno sabe, de hecho, ya desde el principio que esta es la idea, pero puede ser que en el camino nos encontremos con que más bien el camino era por acá o era por acá, ¿verdad? Entonces, puede cambiar mucho y eso depende justamente de las personas y de las comunidades y de las historias que uno se encuentra en el camino, ¿verdad? Pueden llegar a modificar totalmente una idea. Recuerdo así muy puntualmente en una ocasión que íbamos en busca de un señor, uno de los pescadores más antiguos de la Barra del Colorado, acá en el Cadive Norte. Íbamos en busca de él porque ocupábamos completar una parte de una reconstrucción histórica de esta comunidad y al final logramos la información, ¿cierto? Pero el señor nos empezó a contar tantísimas otras historias, que la historia dio, digamos, un giro de 180 grados y al final decidimos que era mejor contar esa otra historia que nos estaba contando el señor porque justamente nos parecía que ahí era donde estaba todo el corazón de la historia, ¿verdad? Entonces, siempre en el audiovisual y sobre todo en el tema documental, la historia suele como suele construirse en el camino, ¿verdad? Hay ideas primigenias, principales, pero en el camino es cuando todo empieza a agarrar forma. Alberto, nos quedan cinco minutos de programa. Esas son las cosas que uno dice, Dios, ¿cómo desearíamos tener la versión ya ilimitada para poder disfrutar todavía más? Sobre todo cuando es un invitado de la calidad de Alberto y con la experiencia y el conocimiento que él tiene, ¿verdad? Alberto, ya acercándonos a este cierre de la entrevista, ¿cuáles son tus proyectos? ¿Cuáles son tus próximas metas? ¿Qué tienes proyectado? Sí, ahorita actualmente acabamos de, estamos en el proceso final de todo un año lindísimo con un proyecto que estamos trabajando acá en Guasimo de Limón que se llama Carbún Closine Club, ¿verdad? Un proyecto hermosísimo que a pesar de la pandemia y todo y el haber tenido que transformar esto en un proyecto virtual, ¿verdad? Nos ha permitido llegar a trabajar con las comunidades y utilizar el cine como pretexto para que las comunidades cuenten sus propias problemáticas, ¿verdad? Entonces, ha sido un proyecto lindísimo y ahorita se nos terminó el financiamiento, digamos. Pero el proyecto ya sembró bases sólidas, entonces yo creo que lo seguimos porque lo seguimos, ¿verdad? Es un proyecto hermosísimo. Creo que muchas de mis energías van a ir enfocadas por allí. Y por ahí también viene un nuevo documental ahí de temática personal que quiero empezar a producir por acá también en la zona. Y por ahí también viene la otra parte que es todo esta, vamos a ver, esto que me mueve mucho que es enseñar. Entonces, vienen muchos proyectos, vienen más talleres de producción audiovisual dirigido a comunidades, ojalá mientras más lejanas mejor. Eso es lo que más me gusta, ¿verdad? Poder llegar justamente a esas comunidades, ¿verdad? Donde el acceso a veces es un poco difícil y donde uno puede encontrar también otras visiones del mundo que son importantes. Básicamente, por ahí estamos ahorita enfocando como las pilas rumbo a este año que se avecina y a ver cómo nos termina de ir ahí en el camino del audiovisual. Bueno, Sophie, nos quedan tres minutos. No sé si tienes algún mensaje, alguna pregunta. Sí, pues no, agradecerle el espacio, la oportunidad. Igual forma, me disculpo porque la señal ha sido bastante eficiente. Aún así, he logrado sacar bastante provecho de la conversación. Muchísimas gracias por el espacio, como les decía. Igual que el profesor Pablo, estoy muy agradecida por la oportunidad y por compartir con una persona de esta calidad, de este calibre, ¿verdad? Y más, justamente como nos ha mostrado el COVID en estos últimos meses, que lo audiovisual, todo eso relacionado con el internet y demás, pues bueno, se está disparando. Entonces, pues nada, muchísimas gracias. Y me parece una, pues una labor maravillosa lo que hacen ustedes, de darle la voz a, como dicen, a quienes no la tienen. Entonces, pues nada, encantada y muchísimas gracias y un gusto. Bueno, David, muchas gracias. Le agradezco a Pablo también por este espacio, porque justamente estos espacios, ¿verdad?, en medio de esta situación de la COVID, pues se vuelven sumamente valiosos, ¿verdad?, para poder, a pesar de la situación, poder seguir comunicándonos, ¿verdad?, y poder seguir conversando, ¿verdad?, sobre todo. Y en ese sentido, pues muchísimas gracias, Pablo, y te deseo muchísima suerte en este proyecto. Bueno, muchísimas gracias, Alberto, encantadísimo de escucharte. Ojalá podamos tener una segunda parte, Alberto, para conocer todavía más, porque lo que haces y lo que has producido merece la pena que lo podamos difundir en este espacio más. Y bueno, agradecerle también a Sofía, que nos ha acompañado hoy. Y esto ha sido un espacio del Museo Dialoga. Yo soy Luis Pablo Orozco. Les agradezco mucho que puedan disfrutar del video y compartirlo en sus redes sociales. Muchísimas gracias. 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 Gracias.